Hola muy buenas gente y soy Ressyken y estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en el capítulo número 26 de Xenoblade Chronicles 2 de Nintendo Switch como os acordáis en el último capítulo pues bueno conseguimos dar con Lila luchamos contra ella y después luchamos contra Mora y Brigitte y nos aliamos pues para intentar resolver el caso del padre de Tora y de todo el tema de Lila como es que la estaban controlando y tal y nos pidieron que fuéramos bueno tenemos que entrar a unos ingredientes Tora, unos ingredientes, unas piezas en este caso de ingredientes pues para la construcción de un nuevo, digamos que se utilizaron para construir a blade artificial y Tora nos dijeron una serie de piezas y nos dijeron que tenemos que ir al puerto lo que vamos a hacer es salir entonces de aquí a la capital de Mora Arden antes que vemos que hay una misión la vamos a tomar Jack que queréis en un momento ocurre algo oye vuestra cara me suena un montón ah ya me acuerdo en serio en la plaza de Torigoth os acordáis del reclutamiento de pelotos vosotros estabais ahí cuando me reclutaron, claro que si, impresionante que os acordéis de mi era el, ese chico que, que parecía que ya lo iba a conseguir y al final lo consiguieron bueno, que parecía que no lo conseguiría y al final lo consiguió con los hermanos y tal que habían los hermanos y bueno continúa me trajeron a Ava Kabanik para entrenamiento básico y ahora soy un piloto oficial del ejército del ejército imperial que guay gracias a mi empleo en el ejército puedo enviarles dinero a mis hermanos así que está muy bien me alegra saber que no les falta de nada pero me siento culpable por irme primero papá y mamá y ahora yo a mis padres no les hacía mucha gracia el ejército de Ardano a lo mejor no se decepcionarían si lo supieran así bueno no tiene sentido preocuparse ahora lo hecho hecho está además tengo problemas gordos llevo tiempo queriendo llevarle a mi familia unos dulces juguetes Ardanos seguro que les encantan pero los nevatos no tenemos mucho tiempo libre por eso aún tardaré un tiempo en volver a Torigoth y como soy un impaciente he comprado los dulces para cuando puede llevárselos estarán malos pero he echado una mano sin problema le vais a ayudar muchísimas gracias voy por las cosas ya tenemos que ir a Torigoth Tor y amigos ocupan de todo como pesa igual se me ha ido un poco la mano se llaman Neel, Neel, O'Neel, Jelen y Morca acordaos bien vale y gracias mis hermanos viven en el barrio de Galact, toda la carta de idea de abuelo el reencuentro pues nada iremos a hacer esta misión en un momento para que como sea activa así iremos a un viaje rápido a Torigoth creo que sea esto bastante vale nos iremos aquí al arco de Garagorn y iremos a ver dónde está eso no sé si estaba aquí a ver ahora veremos bien está abajo hacia el tiempo que no estábamos ahora en Torigoth pero vivimos un momento para la misión de los bandidos y tal a ver ver que están por aquí si no me acuerdo más de los niños ya están aquí mira están aquí Perfecto ¿Eso qué es? Aquí tienes De nuestro hermano ¡Qué guay! No es dinero como siempre A ver, a ver Gracias por traerlo Desde que nuestro hermano es piloto comemos hasta llenarnos la barriga Los pilotos son la leche Ojalá papá estuviera aquí para verlo Y mamá Todo por culpa de sus idiotas ardanos Lo único bueno que han hecho Ha sido de hacer piloto a Jack Mami Morca, no llores Recuerda que mamá no querría que lloraras por ella Es verdad Tengo que ser fuerte Lo siento, Neil Todo bien, Pon Cuando murió mamá Papá se fue así, sin más Por suerte, por eso Nuestro hermano decidió hacerse piloto Anda Le deben ser piloto de mayoría, así poder ayudar a nuestro hermano Y yo también Y tendré un blitz chulísimo No gritéis Les habéis dado las gracias a estos amigos Gracias por los regalos Gracias No hay problema para Tora Cuando lo vais a ver a Jack Decidle que estamos bien, ¿vale? Tora, me voy a ocupar de todo Gracias por todo Bien Bien Reencuentro, perfecto Ahora solamente tenemos que volver a... Allí a Morarden y ya está Bueno Allí tenemos que ir al Imperio Morarden Pues viaje rápido Al Imperio Morarden Al Imperio Morarden A Bacabanic Vamos a la puerta De Kedeig Kedeig Vale, perfecto Deberíamos completar otra misión De esas misión de 50 horas Tenemos que ir haciendo también El reencuentro Sketchnik Ha pasado algo Han convocado a mi maestro con total urgencia Tora muy muy interesado Por lo visto se ha producido un asesinato ¿Pero qué? La escena del crimen está en las termas Es muy de... Buscadlo allí Sí Vale, entonces los veré allí Ostras, un asesinato Nada, las termas A ver qué ha pasado Tenemos que ir rápido Tenemos que entrar en la posada Salir por un... A ver A ver A ver qué ha pasado Menuda de mierda Solamente faltaba esto de un asesinato ahora A ver A ver qué pasa Jack Ay madre Ay, ay, ay Todo bien, pues Ah, hola Perdonadme Estoy un poco alterado Nunca me había visto En una situación así Tora ha vuelto Ah, gracias por llevar el paquete ¿Cómo están todos? Espero que no me eche mucho de menos No te preocupes Me alegra oír que están bien Ojalá mi padre volviera Y se ocupara de iros Como es su obligación Tora muy muy interesado Se marchó sin más Después de que muriera Mi madre dijo Es culpa del imperio No mía Pero que son las cosas Ahora gracias al imperio Tenemos comida En la mesa Pero bueno Basta de problemas Familiares De momento Que bastante felon Tenemos aquí montado No tenemos ni una pista Sobre quién puede ser La mujer asesinada A ver cómo investigamos Tora y amigos Encargan de asunto En pispas Vaya que sí Gracias por ayudarme Si encontráis alguna pista Por pequeña Que parezca Avisadme Por favor No es nada No es más chese Solo el personal autorizado Poder hacer caso A la escena del crimen A ver Freya Bueno que yo no Eso Es decir No pude No pude Soy inocente Me desearía saber más Me hiciera meterme Narices en todo Estaba aquí Viene a limpiar Y allí estaba ella En el agua flotando La saqué Todo lo rápido que pude Pero ya estaba Ya estaba No había nadie más Perdón Estoy Nerviosa Acabo de empezar A trabajar aquí Esto me supera Vale Es esta A ver Tendría familia Estarán preocupados Espero que mi maestro No caiga en sentimientos Necesarios Para emprender una investigación Es evidente que hay señales De lucha Difunto A ver Para identificar Necesitaremos a alguien Que conozca bien la zona O molardear en general Y creo que no conocemos a nadie Que cumpla esos requisitos Ya me ocuparé De este asunto más tarde Vale Pues nada Lo tenemos que dejar Ah bueno No sé si podemos hablar Vale Dice que tenemos que tener Vale Lo dejamos entonces Para más adelante Nada Pues Misiones A ver Vamos a Vamos a hacer La de En busca de Dila Y la dejamos Marcada Tenemos que ir A puerto Pues nada Viaje rápido A Empire Mora De nivel Inferior Muele de Ananham Dos Vamos ahí Vale A ver Peri Peri A ver Que dicen Eh Te llamamos Peri Peri No Ah Rex Gran casualidad Contarle a ti aquí Oye ¿Has tenido alguna mercancía De Gormoth? Si Si Pon Si Pero no habías Ido A Argentum Lleva de Argentum A Gormoth Y de Gormoth A Morardén Ah vale Ahora lo entiendo Entonces Tora quiere preguntar Cosa a Peri Peri ¿Tú traes aquí Gran cantidad De conectores Biónicos Recientemente? Oye Peri Peri No puede decir Que cosas Transporta Revelar Información Confidencial Es de leito Muy gordo Venga Por favor Necesitamos Saberlo Bueno Si Rex Pide así Yo incapaz De negar Si Peri Peri Transporta Conectores Biónicos En barriles Amarillos ¿Cuántos son? ¿Cuántos pon? Por menos Diez Yo cree Tienen que ser Esos Peri ¿Sabes cuál es El destino Afinal del envío? No No tiene tanta Información Trabajo Consiste En llevar Mercancía Hasta Puerto Pero si Puede decir Que todo Que descargue Aquí en Puerto Luego va A parar La ciudad Quizá Amigos Encuentra Mercancía En punto De inspección Cerca del ascensor Si aún No han recogido Claro Vale Echaremos un vistazo Gracias Peri Pues nada Tendremos que ir Antes de la entrada Antes de subir A Cabanink Antes del ascensor Pues allí Pues nada Por aquí Esta es una misión De recadeo Típica De un JRPG Hay un MMORPG Y tal De Punto A Punto B Y Y así Todo el rato Vale Vale A ver si Tenemos que mirar Aquí arriba ¿San estos? Sí Barreras amarillos Barreras amarillos Pon Barreras amarillos Yo no veo ninguno No había unos Por aquí La primera vez Que vinimos Creo que tiene razón Ahora que lo pienso Son registros De memoria A popi Barreras amarillos Antes de allí Seguro Entonces alguien Ha debido Recogerlos Hace poco Esa conclusión Lógica Nos hemos quedado Sin pistas Me temo Jo Que rabia Entonces no piensan De tan fácilmente Yo no acuerda De chatarrería En Alba Kamenik Nosotros preguntarán ¿Y? Que me ponen Tienen otra buena idea Ya van al menos Dos Jajaja ¿Una chatarrería? Sí Es buen sitio Para preguntar Por repuestos Para bris artificiales ¿A qué esperamos? De nada Para la chatarrería Búsqueda de Lilia Lilia Vale Perfecto Pues nada Para arriba Ahí tenemos Un grupito Subiendo Por el ascensor Ya tenemos Que ir A la chatarrería Bueno Chatarrería Chatarrería No estaba en la chatarrería A ver Vale Estaba abajo Un poco más abajo Ah mira Está aquí No me acordaba Reciclaje y set Tengo una pregunta Lo siento Pero no tengo Acostumbre de cotillear ¿Sois clientes? Si compráis algo No me importa Echarla con vosotros Cabrón ¿Qué me decís? Comprar Vamos Vale Bueno ¿Qué me queréis preguntar? Tena quiere saber Si alguien compra Un montón de repuestos O lleva a otra persona ¿De qué tipo De vuestros hablas? Pues de muchos tipos Pon Tú renumera a todos Si a Isen le suena Alguna Avisa a mí Buf ¿Otra vez La retalía? Cuenco conceptual Visagra serpiente Cieniza negra Ah sí El último Que has dicho Oye Que rápido Me corta Que Parece decepcionado Dejarle Que hable Sí ¿Qué puedes contarnos? Un viejo Me habló De un cliente Suyo Que está comprando Cieniza negra Al por mayor Por lo visto Y fardaba Del negocio Que iba a hacer Con él La cieniza negra Es imprescindible Para reforzar Los hornos etéricos Ese es el tipo Que buscamos Seguro ¿Dónde podremos Encontrarlo? Pues Qué raro Depende Lo he olvidado Si aflojáis pasta Igual recuerdo algo Cabrón ¿Será rata? Bien dicho Tenía Joder Tenemos que Aflojar pasta Gracias por la compra Dinero siempre me despierta La memoria Mira tú por dónde Os aconsejo que vayáis A ver a viejo Timmel Se encarga de transportación Ece negra Y otros materiales Que se extraen De las milas De Morardén Lo encontraréis En la torre De la turbina Pasado el puente Midor Midor Pero yo en vuestro lugar Me andaría con cuidado En su presencia Gracias muchas Pues nada Para allá Seguro que es Al final de este puente Pues vaya 162 No sé si puede haber algo Por aquí Aún nos caeremos Y Ahora veremos ¿Qué dice este? Toda tiene pregunta Vosotros debéis de ser Los pilotos De los que ha hablado La gran Enquisedra Morag Siento defraudaros Pero en los últimos días No ha pasado ninguna Vacancia sospechosa Por aquí Todo lo que yo he visto Era de lo más normal Aunque tampoco Hemos inspeccionado Detenidamente Lo que sí que hemos estado Buscando Es ese blade mecánico Por eso Dimos con él Tan rápido La otra noche Aunque al final Nos dio una buena tunda Vale Estamos en una nueva zona De mapa Para explorar Ahí tenemos Un punto de extracción Mierda Mierda Ustros, si que me han quitado Unico manitas ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora! Es momento de sacar a Rok. ¡Venga, venga! Bien, 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 bien Vale, venga, venga Venga, venga Bien, venga, venga Vamos, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Eagle! ¡Vamos, Mithra! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, gracias a ti! ¡Bien, gracias a ti! ¡Que no te guste! ¡No te guste! ¡Que no te guste! ¡Vamos, Mithra! ¡Bien, buen combate chicos! Y todo por que quería conseguir esto, eh. Un punto de distracción. Un punto de recolección de estos. ¡Vamos, por la propulsora! ¡Vamos! Hay que ir más por aquí. No vamos bien, eh. Si os fijáis, no tenemos que ir por aquí, pero bueno, es un... Quería investigar un momento, a ver que había por aquí. Números 28, 29... Ahí hicimos una conversación. ¿Por qué? No... No me hay en comedy, no puedes estar aquí. Morazón lleno de rocas y arenas. Patas duelen a caminar. Aquí, un poco deslizamos. ¡Déjame! ¿Tora ha dicho nada? Tora ha estado en casa hasta que se construyó una locura para hacer las plantas. Así que, no es una locura. Tora toda su vida en casita construyendo a Poppy, no acostumbrado a caminar mucho. Ahí, si puede revolotear como a Zurda. Bueno, para algo tienen que servir esas orejotas, o alas o lo que sean. Alas no pone si bien para volar, aunque hace mucho flap flap, yo no levanto un palmo de suelo. Si te cuesta tanto caminar piedra de la Dromar, que te lleve o algo. ¡Eso es una locura! Me opongo rotundamente. He jurado por mi honor, cargar solamente con mi señora. ¿Puedo llevarlo? ¡Venga, hombre! No pasaría nada. ¡¿Cómo?! ¡Eso es una locura! ¿Eso es bueno? ¿Estás segura, mi señora? Si, si a la Tora se suba mi lomo. ¡Y si, no quedará mucho espacio para vos! Bueno, he visto así Lo siento, pero va a ser que no, Tora Gran decepción ¿Tú vas bien, Paira? Sí, sin problema Aunque las nubes de polvo me molestan un poco Ya, son un rollo monumental A veces se me mete arena en el ojo A Poppy tampoco gusta Pequeñas prácticas se cuelen juntas Y luego rechina todo cuerpo cuando mueve Poppy pedirá a jefe Pong que limpia a ella cuando salimos de aquí Bueno, le entran Si, traiciono para todo, Rexix ¿Tiene idea brillante para ayudar? Vamos a ver Os puedo dejar mis trajes de buceador ¿Alguien quiere que le deje uno de mis trajes de buceador? Tampoco, así que no se puede ver Supongo que servirá para protegernos de la arena Tengo una sobra, ¿quieres probártelo? En realidad, creo que solo le serviría a Nia Venga, pues me lo pruebo yo Si resulta útil, luego podemos comprar algunos más A ver Mi señora, siento como un guante Así que estas son las pintas que lleva Rex cuando se deje a bucear por ahí ¿A que no deja entrar nada de arena? La verdad es que si Pero no veo nada con eso puesto Te veo un asunto complicado moverse No creo que el asunto es muy práctico en combate Ya, así no se puede luchar Idea de la idea de Rex Rex no ser para tanto al final Bueno, había que intentarlo al menos Bueno Territorio impecable Ostras Un buceador Un buceador A ver, a ver ¿Qué he dicho más raro? Mira donde ha ido la poción de vitalidad Madre mía Vamos, vamos No vamos directamente para donde está la misión O que tenemos que hacer de la misión Pero bueno Esto nos debería aprender a investigar un poco el mapeado también Que nos conviene Vamos Venga, inicia la cadena Vamos chicos ¡Vamos, Rock! ¡Marvelous! Vamos, Dromar ¡Vamos, Zora! ¡Zoropopi! ¡Muy bien! ¡Vamos, Mikón, vamos, chicos! ¡Tenados! ¡Mix por embarazio! ¡Niverá, Sincerra, Werewolf! ¡Haganza, 那分子, Ra estadounidense! Todo es el appreciated y sufrirte lo με gitarlo con la armadilada. ¡Vamos, Kirito! ¡Vamos, Kirito! ¡Kirito! ¡Politio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Vale, tenemos un nuevo punto de recolección activado. ¡Vale! ¡Perfecto! A ver, veis que hay por aquí. Ahí tenemos un nuevo punto de recolección. Todo esto es muy abandonado por aquí. Ahí tenemos un tesoro. Perfecto. Muy flojito este cofre. Vale. 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 Tenemos un nuevo punto de recolección. Estarás investigando un sitio donde no tendríamos que ir, de todas maneras. Vale. Pero bueno, tarde o temprano tendremos que ir investigando. Si, pues ya nos lo conocemos un poco. Vale. Y por aquí no sabemos como subir, ¿no? Tenemos que usar viajar a partir de aquí porque... No sé si podremos subir. A ver, por aquí la piedra. Vale, sí. Me he pensado que sería por aquí. Me he pensado que sería por aquí. Me he pensado por aquí en medio. Bueno. Ya podemos volver para donde hemos venido. Viajo polígono industrial. Vale. Pero eso no se había activado ni nada, eh. Aquí hay escaleras o... Sí, mira aquí hay escaleras. Procesador geotérmico, vale. Esto puede ser que lo tengamos que ver, tengamos que ver más adelante seguramente. Sí, puede ser. Bueno, aquí está una zona muy grande, vacío. Bueno. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Me parece que esto sea para más adelante, pero bueno. Tiene toda la pinta, eh. Aquí parece un camastro. A ver qué hay por aquí abajo. Hay bichos. Vale. Esto es una nueva zona como... Una mazmorra, digamos. Típica mazmorra. Vale. Aquí hay un bicho. Vampiro. Venga. Se me había activado la señal de enemigo. Vale, vale. Pero eso es un viaje rápido, eh. Para Bobber. Tiene algo tubería. Vale, perfecto. Muy bien, Rex. Vamos, Rock. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Rock. Tenemos más amigos, eh. Vamos, Fale. Muy bien. Arno, Arn. Pues eso... Y la gente saldría el enemigo. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Lo que hacés el ataque, dame. Viva. 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 Vale, vale, perfecto, 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 vamos a ver, muy bien, perfecto, tenemos un punto de recolección, tenemos un punto de recolección, vale, perfecto, tenemos una puerta, coño, ¿podremos con este? Vale, dejadme guardar aquí, coño injusto, tenemos un elite, guardamos aquí un momento la partida y vamos a luchar contra este. Vale, cuidado con este, que esto nos puede machacar, así que iremos todo el rato con Mithra, aquí en este combate. Vale, yendo, vale, tenemos todos los que podamos, eh, vale, 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 orientemos todo que podamos, eh, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Extinción! ¡Vamos, Adelín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡18.000 de daño! ¡Vamos, Adelín! ¡Vamos! ¡Vamos, Adelín! ¡Vamos! ¡Vamos, Rock! ¡Ehhhh! ¡Vamos, Betuzea! ¡Vamos, Betuzea! ¡Vamos, Betuzea! ¡Vamos, Betuzea! ¡Lauro, Hana! ¡Le no! ¡Nobre Hoe! ¡Te encuentrogie! ¡Pero no! ¡ 이름os! ¡Excellent! ¡Vamos. ¡Vamos, Mithra! VAMOS PAPI VAMOS PAPI 58 MES DE DAÑO UN EXPLOSIONES DUERMEN BIEN Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, perfecto, 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 perfecto Vale, vale, perfecto, 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 ¡Vamos! ¡Es el principal! ¡Rugido feroz de Dromar! ¡Llame de mandos! ¡Perfecto! De momento no vamos a luchar. Bueno, hemos conseguido Hemos además activado dos habilidades de Bleed de la Finigrama, uno de Mithra O sea que bien Hermithra Y hemos desbloqueado nivel 2 A ver que nos ha dado Poder nato de un blade de luz Cuando me diría que si te compras Porque para la hora, vamos a arrasar las tiendas Y este Quiero hablar con todo el mundo Me he perdido tantas cosas en estos 500 años Que he estado dormida Y después de Dromar Unos de Nivel 3 Uno de Nivel 3 Libri Es riquito Vale, vamos a ver además, los personajes, a ver si tenemos alguna mejora de habilidades, o sea que al asistar un golpe, disminuir la rabia generada un 20%, vale, pero esto, mirad, podemos meterle este, que el índice de daño es bastante más elevado que los otros, 410 de daño, la rueda de afilada doble, esto no lo podemos sacar, esta habilidad, esto es de atacar desde la retaguardia, vamos a cambiar esta habilidad por esta, que es la que nos da más, pues esta nos da, desde la retaguardia un 120%, esto nos disminuye la rabia, también tenemos mejoras con la guadaña, perfecto, podemos mejorar dos habilidades más, los alas de esta arte, consume 10%, dos puntos a, vale, 300, sin efectos particulares, vale, es que tiene mucho daño esta, vale, golpe ciclón, y vamos a mejorar también, el aletazo, el aletazo también lo vamos a mejorar, perfecto, 230, vale, y con bale, pues también podemos mejorar, hilo salvaje, que de momento vamos a guardarlo, porque este no, 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 no me interesa ni nada, vemos que tiene más daño, eso sí, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, tenemos 2100, 106, eh, fina, maniposa, no tiene, vale, mejoraremos esta, tiene más índice que nos hagan dos, dos pociones, y tora, a ver, a ver, a ver, recarga otras artes, duración 12, recarga 11, devuelve un 8% de puntos de vitalidad en defensa, vale, de momento no mejoremos nada más, vale, algo de confianza, justicia, virtud, ah, y también tenemos que mejorar, a ver, no, esto no, la finigrama de Rex, 1933, 3000, 2000, 2500, vale, mejoremos esto, vale, Nia, 1258, le falta un poquitín, aún, a mejorar esto, y tora, 1884, suerte, más de, 1500, vale, vale, perfecto, pues nada, hemos conseguido matar a un, enemigo único, chico, a ver, a ver, aquí tenemos bichos, mierda, corredor polocista, Así que hemos investigado un sitio por donde no debíamos, pero bueno. Poco a poco más mejora, entonces se nota, eh. ¿Qué pasa? ¡O flujo! ¡Pero rezo! ¡Quiervas! ¡Nosotros todos nos estamos adivando. ¡No, no, o sea, la luz está por ahí. ¡No se pierda! Tengo un buen poder, ¡no! Yo no sé si unين es de las cosas que puedo mostrar. ¡Oh, m3rda! ¡No, mi H4rda! ¡Oh, me ha avisado a dos bichos más, eh! ... ¡Bye! ...¡No, me gusta el primer día, es de la primera vez! ¡No, me gusta el primer día! ¡El segundo día es de la primera vez! ¡Ni! ¡El que ha, no hay un bichejo...енной! ¡Ostras! ...¡Ni! ¡Ladio es de la segunda! ¡M3rda! Ese es un periódico. Es un periódico. ¡Papá! ¡Estoy queriendo! ¡Papá! ¡Eyes! ¡Ayudido! ¡Nos cuantos de comer. ¡Nos cuantos de hará! ¡Zero son! ¡Lo voy a buscar! ¡Estoy a matar en laonymous! ¡Gan, dame! ¡Me lo voy a ayudar! ¡Aaah! ¡Es un periódico! ¡Que venga malo, es que me gusta! ¡No me daompres! ¡Vamos, no! ¡Esta es una fuerza sin los que convirtan! ¡Impresa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Rock! Vale, 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 vamos chicos Bien, uno menos, bien, provocamos desprotección, derribo, . Bien. Bien, otra vez, otra vez, otra vez la finigrama, nos estamos hinchando. Tras estar en un crítico recargan las de artes especiales más 20% Oh, le hemos mejorado el crítico Mithra, por lo que vamos viendo No sé si puedo ponerle complementos A ver, Blades Para que mejore el crítico Mithra en este caso Sí, porque no tiene nada Vale A ver si tenemos alguno de crítico A lo mejor el crítico Pero te hemos puesto en rock Vale, sin nada Este nos mejoraría un 2% el crítico Pero bueno Tenemos que mirar con Mithra de elevar crítico Bueno, vamos por aquí Aquí hay una puerta A ver dónde nos lleva Ahí tenemos un tesorito Aquí nos vamos al piso de abajo Vale, vamos a investigar un poco más Todo este edificio Vale, aquí A ver Un punto de recolección Vale, antes hemos ido por el otro lado Y ahora vamos por el lado este Vale Vale La hora de hacer Una misión De Mermel Vale ¿Ustedes cuánto nos han dado? Vale Ahí tenemos el confrecito Tengo que entregar esa misión ¿Aquíos? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¡Aquí hay una puerta grande! ¡Aquí hay una puerta grande! ¡Obrón de oficinas! ¡Vale! ¡Pues tenemos una llave! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sumamente hay que entrar por aquí! ¡Seguramente! ¡A ver como está la misión de Mermerk! ¡Nos nos da bastantes misiones de Mermerk! ¡No! 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 ¡Tres minutos nos faltan! ¡Es contra de lujo! ¡Tenemos bastantes misiones ya por aquí! ¡Ves tenemos que dar la de custodia de barriles! ¡Tres humanoides! ¡A ver aquí donde vamos! ¡Ostras! ¡Uno de estos! ¡Esto se puede hacer de las notificaciones! ¡Esto se ha metado bastante! ¡Esto se ha metado bastante! ¡Esto se ha metado bastante! ¡Eh! ¡Anchle de estos dos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tora! ¡Mierda, vienen más! ¡Más bichos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noения! ¡Vamos! ¡No Bereich Viv 82 hacía 20 años! ¡R Greetings vale muchísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No Его ни se paraí! ¡ bh singing! ¡Nielo! ¡! ¡Que si te назвan aquí! ¡Es solo eso! ¡Y por lo que se le va a dar al retorno! ¡ będziemy el enemigo de mi jugador! ¡¿Y ahora qué pasó?! ¡¿Qué haces aquí?! ¡¿Bien, Gettin? ¡Gracias! ¡Listos, Potsdamas! ¡Listos, Potsdamas! ¡Bien, Nia! ¡Mira, burbas! ¡Pensarme! ¡Camp***** ¡Vamos, Gettin! ¡Listos, Potsdamas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Hana! ¡Gracias! ¡Hora! ¡Mstop! ¡Arriba a la Roja! ¡Hora! ¡Ata pues! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Dame, señor! ¡Dame! ¡Rhala! ¡Ata pues! ¡Vamos! ¡Hora, lo que nos viene! ¡Parte! ¡Parte! ¡Ata pues! ¡Parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ladio! ¡Before it! ¡Gracias! ¡Grun, liberado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder que complicado no nos es... ¡A la vez a un golpe de granja! De todas estas juntas... ¡Eso es el hijo. ¡No, no, no! ¡El hirp! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Generé un poco! ¡No! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Esa es el hijo! ¡Pero cuento! ¡Pero cuento el trabajo! ¡Esa es la opción! ¡Eh! 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 ¡Esa es la opción! ¡No! ¡Vamos, Mishra! ¡No! ¡No me lo voy a dejar! ¡No! ¡Lo voy a dejar! ¡No! 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 ¡No... No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero que te dejes! ¡Unачá, esta esposa de las bandas! ¡Tora, Hannah y stripe, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ schen 거 feo!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡lavencio!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ debajo de word, que se ve bien!!! ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ todo lo que nos está, que se ve bien!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡sobre de lavo, que se ve bien!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Soy y laァ!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mit grito!! Dejo que sea que... ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Line, para que se le hubiera haber hecho hecho un secreto , sin!!! ¿Estás cerrado del otro lado? Vale, no se donde estoy. Aquí es la salida, perfecto. Podría que coger un punto de recolección, pero bueno, no pasa nada. Vale, salimos de aquí un momento. Vale, a ver. Mis horas de Mermerk. Damos 1 de 4 minutos, ya dejaremos pronto el capítulo. Vale, perfecto, completada. Mis horas de Mermerk. Vale, vamos a... De los barriles. Custodia de barriles. Humanoides. Un humanoide. Dos humanoides. ¿Qué tal? Un sanador. Vamos a mandar... Cuantos más mejor. Y otro sanador. Maronetas sombrías. Maronetas sombrías. A ver... Patrulla enviada. 27 minutos. Pues nada, chicos. Dejaremos el capítulo aquí. Creo que hemos hecho un buen capítulo. Nos hemos perdido un poco por aquí esta zona. Hemos matado un élite. Un bicho de estos únicos de nombre. Hemos conseguido unos cuantos cristales primordiales más. Porque tenemos unos cuantos más, diría yo. A veremos exactamente. Pero mira, tenemos 17 cristales primordiales comunes. Y 5 de especiales. Guardaditos. Para cuando consigamos un personaje más. Que no lo sabemos. Y bueno, los dejaremos para el siguiente personaje. Con Nia y con Rex ya tenemos unos cuantos blazes especiales. Si nos sale alguno u otro, pues que sea para otro personaje, ¿no? Porque con Rex podríamos poner a Bull Freak. Y no lo llevamos. O Boreas, por ejemplo. O sea, que bueno, los dejaremos para el siguiente personaje. Sin unir a alguien más. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Si no te ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Y dadle a la campanilla. Para que Youtube. Os sabéis cuando veáis un vídeo. Y cualquier duda. Cualquier comentario. Lo dejáis en los comentarios del vídeo. Y os intentaré responder lo más rápido posible. Y nada, chicos. Hasta aquí el capítulo número 26. De Xenobre Crónicos 2. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima.